Ya están citados el día lunes a las 8 y media para un primer paso que es la reunión con los representantes de cada uno de los gremios para la junta electoral, un paso importante porque ese fue uno de los compromisos. Y en la semana también se va a hacer la convocatoria para iniciar el diálogo y avanzar en el trabajo del nuevo nomenclador y del estatuto del docente. Digamos que más que todo está referenciado al tema salarial porque dice que se han liquidado mal. Sí, en este momento se está elaborando un documento de la Secretaría de Coordinación específicamente de recursos humanos para aclarar cómo fue esto que para algunos tiene alguna confusión pero es necesario esa explicación toda vez que en el recibo en el recibo de haberes no está claro. Entonces con esto se va a dejar claramente especificado de qué forma y de qué manera se ha cumplimentado con lo acordado. ¿Para usted hubo algún error que se va a solucionar? Totalmente. ¿Pero para usted no hubo una mala liquidación? No, solamente está la información descripta en los recibos de sueldo que no es clara. Eso se va a aclarar.